Es para el trabajo que se está haciendo en cuanto a la plantación de los árboles. Se agrega el programa de UMA, que es comederos y bebederos. Lo que es este arbolera, lo que es este ciricote, lo que es este chacteviga, lo que es este ramón, cataloz y bueno otras como este maculí, lo que es también este que le dicen el guayacán. Ayuda a proteger el calentamiento del sol, el aire, para que así no haya más contaminación, para que haya más sanidad para el pueblo, para las ciudades. Para eso es lo que lo vemos este beneficio. Beneficio es para aprovechar quizás cualquier producciones que hay para que así podemos también entrelazar y ayudarnos en ese proyecto que viene. Gobierno de México